En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En que el altar de Dios nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor En mi corazón está, porque el fuego del Señor En mi corazón está, porque el fuego del Señor En mi corazón está, ahí está ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí 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 está! En el altar de Dios, el fuego está encendido El fuego está encendido en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Porque el fuego del Señor en mi corazón está Porque el fuego del Señor en mi corazón está Porque el fuego del Señor en mi corazón está Porque el fuego del Señor en mi corazón está Porque el fuego del Señor en mi corazón está ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Suscríbete al canal!